A todos ustedes, les quiero decir que llegó la hora de una sana rebelión, de la innovación, de romper con los paradigmas, de animarse a participar, especialmente aquellos que son jóvenes de espíritu y que creen que el cambio es posible. Ha habido gente que participó en gabinetes nacionales en las últimas décadas, tuvieron su oportunidad de hacer sus aportes. Ahora es tiempo de otra gente. Entonces quiero anunciar hoy que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante de un gabinete nacional. Ustedes hoy han elegido una manera de hacer política y han dicho que no a otra manera. La manera de la confrontación, de las divisiones, donde la ley de gravedad se explica de una manera distinta a la normal, a lo que se explica en la física. Y entonces tenemos relatos que no van con la realidad, a la confrontación. No queremos que nos peleen, no queremos tener que cuidarnos de los dirigentes, al contrario, queremos estar orgullosos de ellos. Y eligieron una manera en la cual los políticos estamos tratando de llegar a esa idea de la cercanía, de trabajar en conjunto, de que los ciudadanos con los políticos somos lo mismo y tenemos que sacar el país, la ciudad y poner a la ciudad de Buenos Aires entre las más importantes del mundo. Es ahí nuestra convicción, es ahí nuestra tarea de todos los días. Nosotros vamos a construir la nuestra que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver realmente sin barches con una idea nueva de cómo hacer política que es lo que hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires. Agradecería a eso que nosotros no tenemos obviamente ninguna predisposición en contrario a trabajar con todos los políticos de la Argentina porque creemos que es muy necesario que en los próximos dos años y para adelante trabajemos con todos en esos acuerdos básicos que la Argentina necesita de políticas de Estado. Lo que nos diferencia en todo caso es el proyecto electoral, el proyecto político electoral. Nosotros vamos a hacer una apuesta a construir el PRO abierto a quienes se quieran sumar. Pero es nuestro proyecto y es una alternativa diferente al peronismo y diferente al radicalismo.